A continuación y conforme a la resolución 76-19 del Tribunal Electoral de la Pampa se procederá a la entrega de los diplomas a los ciudadanos electos para los cargos de intendentes, concejales, presidentes y vocales de comisiones de fomento y jueces de paz, titulares y suplentes de las localidades de General Hacha, Perú, Colonia, Santa María, Quehue, Chacharra, Mendi, Unanue, Puchillocó, 25 de Mayo, Gobernador Duval, Puelches, Puelen, La Reforma y La Adela. En primer término voy a invitar a recibir el diploma al intendente electo de la localidad de La Adela, Juan Ramón Barrio Nuevo. Va a entregar este diploma el doctor Fabricio Lozzi. Recibirá seguidamente el concejal de la Adela, Víctor Manuel Orellano. Entrega el doctor Mario Carbonell. Seguidamente recibirá la concejala Anabela Pintos. Entrega la doctora Susana Etel Fernández. A continuación el doctor Fabricio Lozzi va a entregar este diploma a la concejala Nora Beatriz Sánchez. El doctor Juan Janino seguidamente va a entregar el próximo diploma lo hará al concejal Silvio Oscar Altamirano. Seguidamente va a entregar la doctora Susana Fernández. Seguidamente va a recibir el concejal Carlos Daniel Pereira. A continuación va a recibir la jueza de paz titular, Selene Escariz. Vamos a invitar ahora a recibir su diploma a la jueza de paz suplente primera, María Alejandra García. Mencionamos igualmente, aunque no estén presentes, a las autoridades electas de Gobernador Duval, que es intendente electo de esta localidad, Carlos León Gracide, la concejala María Eugenia Gracide, la concejala Dina Maribel Laborde y el concejal Nicolás Montangier. Seguimos ahora, bien, gracias por el aplauso para ellos también. Continuamos ahora con la localidad de Pueches. Es intendente electo de esta población, Julio Daniel Jerez. Seguidamente vamos a entregar otro de los diplomas. En este caso es para la concejala Carolina Mabel Antimán, entrega el doctor Mario Bonjanino. Recibirá su diploma a continuación el señor concejal Daniel Omar Valdomé Echávez. Invitamos ahora a recibir su diploma a la concejala Silvana Lorena Laborda. Seguidamente vamos a invitar a recibir su diploma al juez de paz titular de la localidad de Pueches, Abel Omar Natali. Es el momento de también entregar el diploma a otra de las autoridades electas. Muy bien, nos encuentra presente el juez de paz suplente primero, Francisco Ariel Antimán. En consecuencia vamos a entregar a la jueza de paz suplente segunda, Andrea Noemí Cañete. Entrega la doctora Susana Fernández. Seguidamente vamos a entregar los diplomas a las autoridades electas de la localidad de Perú. Es presidente de la Comisión de Fomento de Perú, el señor Roberto Oscar Cronenberger. Recibe seguidamente el vocal Pedro Ariel Brown. Entrega el doctor Mario Bonjanino. Y a continuación vamos a entregar el diploma también a la vocal de esta Comisión de Fomento de Perú, Camila Cronenberger. Seguimos ahora con la Comisión de Fomento de Cuchillo Co. Es presidente de esta Comisión de Fomento, Horacio Héctor Ledesma. Le entregamos también el diploma correspondiente. Es vocal de Comisión de Fomento de Cuchillo Co. El señor Fabio Gerardo Sánchez. Entrega el doctor Mario Bonchanino. A continuación también recibe su diploma el vocal Carlos José Oscar Muñoz. Entrega la doctora Susana Fernández. Es vocal también de esta Comisión de Fomento de Cuchillo Co. Marta Beatriz Chincunegui. Seguidamente vamos a entregar también el diploma a la jueza de paz titular Ana María Murillo. Recibirá seguidamente el juez de paz suplente primero, Julio César Ardiles. Seguidamente también es momento de entregar el diploma al juez de paz suplente segundo, Ariel Siaurris. Continuamos seguidamente por la Comisión de Fomento de la Reforma. Es presidente de esta Comisión de Fomento, Elías Alberto Colado Sánchez. Gracias. Gracias. Recibirá seguidamente la vocal Eliana Gisela Cuello. Es el momento también de entregar el diploma al vocal Claudio Alejandro Llantén. Es vocal también de la Comisión de Fomento de la Reforma, Alicia Jéssica Cejas. Entrega el doctor Mario Bonllani. Seguidamente vamos a entregar los diplomas a las autoridades electas de 25 de mayo. Es intendente de esta localidad el señor Carlos Abel Abeldaño. No pudo estar presente para recibir su diploma el concejal Luis Miguel Oga, pero vamos a invitar a recibir el diploma a recibir el diploma a David Edgardo Bravo como nuevo concejal de 25 de mayo. Seguidamente se entregará el diploma al concejal Alexis Sebastián Orozco. Continuamos con la entrega de diplomas de 25 de mayo. No pudo estar presente el concejal Leonel Monsalve Herrera. Sí le vamos a entregar el diploma a la concejala Viviana Beatriz Fernández. A continuación también haremos entrega del diploma a la concejala Vanessa Mariel Sosa. Escocenjal también de la localidad de 25 de mayo, el señor Néstor Padilla. Seguidamente se entregará también el diploma al concejal Lucas Matías Muñoz. Recibe seguidamente la jueza de paz titular, Laura Silvana Gómez. Entregaremos el diploma a la jueza de paz suplente primera, Gabriela Alejandra Landaburu. Se hará lo propio con la jueza de paz suplente segunda, Claudia Marcela Gómez. Y a continuación vamos a hacer en entrega de los diplomas a las autoridades electas de Puelen. Es intendente de esta población Alberto Rubén Colado. Entrega al doctor Lossi. A continuación, el doctor Mario Bonllanino va a entregar el diploma al concejal Ramón Genaro Vázquez. La doctora Susana Fernández entregará el diploma al concejal Nelson Rodrigo Peletay. A continuación, vamos a entregar también el diploma al concejal Julio César Llantén. No se encuentra, no ha podido estar presente, la jueza de paz titular, Elsa Carolina Castro. Pero sí recibirá su diploma el juez de paz suplente primero, Samuel Jairo Corbalán. Mencionamos también que jueza de paz suplente segunda de esta localidad de Puelen, Ruth Marianela Hurtado, que se encuentra ausente. Pasamos ahora a la Comisión de Fomento de Colonia Santa María. Es presidente de esta Comisión de Fomento, el señor Carlos Norberto H. Macher. Entrega la doctora Susana Fernández. Recibirá seguidamente la vocal de la Comisión de Fomento, Carola Teresa Passini. Recibirá a continuación el diploma, la vocal de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María, María Fernanda Closter Brañas. También es vocal de esta Comisión de Fomento, Gabriel Raúl Fernández. Recibirá a continuación el juez de paz titular, Omar Enrique Piñol. Recibirá seguidamente su diploma, la jueza de paz suplente, Karen Antonella Bustamante. Mencionamos ahora a las autoridades electas de la Comisión de Fomento de Chacharramendi. No ha podido estar presente su presidente, Ariel Osmar Mauna. Tampoco lo han hecho la vocal Adriana Noemí Galdami, la vocal Susana Noemí Ceballes. Como así tampoco la vocal María Elena Berot. Sí vamos a entregar el diploma al juez de paz titular de la Comisión de Fomento de Chacharramendi, Alejandro Rufino Fernández. Entrega el doctor Lozzi. Está ausente también la jueza de paz suplente primera, Romina Janina González. En cambio le vamos a entregar el diploma a la jueza de paz suplente segunda, Griselda Eulogia Urquiza. Realizamos ahora la entrega de diplomas a las autoridades electas de la localidad de General Hacha. Es intendente de esta población, Abel Osvaldo Zavarotz. Entrega el doctor Fabricio Lozzi. Recibe la concejala Judit Raquel Acri. Entrega el doctor Mario Bonchanini. A continuación, la doctora Susana Fernández entregará el diploma al concejal Hernando Iván Pérez. Es el momento de entregar también el diploma al concejal Néstor Jesús Linaza. Recibe a continuación el concejal Miguel Ángel Suárez. Recibe seguidamente el concejal Rodrigo Marcelo Verdugo. Recibirá seguidamente el concejal Cristian Javier López. A continuación, se entregará el diploma a la concejala Alicia Susana Arrece. Recibirá también su diploma a la concejala Sonia Analia Rivero. Recibirá también el juez de paz titular de General Hacha, Norberto Marcel Dujau. A continuación, va a recibir la jueza de paz suplente primera, Alicia Ester Mauna. A continuación, también entregaremos el diploma a la jueza de paz suplente segunda, Nelly Ester Subeldía. Seguimos entonces con las autoridades electas de la localidad de Quehue. Es intendente de esta población, Fernando Darío Tuñón. Entrega el doctor Fabricio López. Invitamos a continuación al doctor Mario Bonjanino a entregarle a la concejala Silvana Lorena Stefanazzi. Es el momento también de entregar el diploma a la concejala Stella Maris Moneo. Continuamos ahora entregando el diploma al juez titular, juez de paz titular, Mario Omar Mutuberría. La concejala María de los Ángeles Villar, primeramente, muy amable. Ahora sí es el momento de entregarle el diploma al juez de paz titular de esta población, Quehue, a Mario Omar Mutuberría. Recibirá ahora la jueza de paz suplente primera, Analia Lorena Madami. No ha podido estar presente en este acto la jueza de paz suplente segunda, Graciela Elena del Campo. Y ahora vamos a continuar con las autoridades electas de la Comisión de Fomento de UNANUE. Es presidente de esta Comisión de Fomento el señor Aldo Fabián Araya. Entrega el doctor Fabricio López. Y también vamos a entregar el diploma a la vocal Ana María Lourda. Mencionamos también que son integrantes de esta Comisión de Fomento de UNANUE, no han podido estar presentes hoy aquí, la vocal Claudia Mirta Jiménez y la vocal Rosela María Cornaglia. De esta manera, culmina el acto de entrega de los diplomas a los ciudadanos electos para los cargos de intendentes, concejales, presidentes y vocales de comisiones de fomento y jueces de paz, titulares y suplentes de las localidades de General Hacha, Perú, Colonia Santa María, Quehue, Chacharamendi, UNANUE, Cuchillo Co, 25 de Mayo, Gobernador Duval, Puelches, Puedén, La Reforma y La Adela. Autoridades y público en general, muchísimas gracias por su presencia. Hasta la próxima.